¿Qué opina acerca del almuerzo de la carne? Es una barbaridad, una barbaridad, imposible. ¿Hay alternativas como el pollo del cerdo, por ejemplo, o también está caro? También está caro, sí, sí. El pollo anteriormente estaba más barato, pero ahora está caro. ¿Cómo hacen la casa para llevar, para preparar la mesa hoy en la actualidad? Y tenemos que hacer malabares. Dejamos de comprar otras cosas para el almuerzo, digamos. Bueno, las cenas nos arreglamos con lo que hay. El almuerzo de la carne, mira, yo hago comida, vidas, esas cosas, y es imposible continuar, digamos, con estos aumentos que van semanales o dos veces por semana aumentan. Y buscar productos alternativos se complica porque la gente no está preparada para reemplazar, digamos, productos. Y cada vez la calidad es inferior, lamentablemente ya sí. La verdad que es muy exagerado todo eso del tema de la carne. En sí, en todo, en todo, en la carne, ahora los huevos. No, es una vergüenza. Todo aumentó, el cerdo, el pollo, o sea, yo me dedico a eso, así que aumentó todo. Estamos mal y no sé, la verdad que en este momento yo no sé si en esta semana. Nosotros compramos por pieza, digamos, y no dura 15 días, pero en este momento estamos más, menos, digamos, menos días, estamos ocupando y cambia el precio demasiado. ¿Se maneja como alternativa el pollo o el cerdo? Sí, exactamente. Pero también hay un aumento en el pollo y el cerdo también. La verdad que sí, pero la carne es lo fundamental. La, digamos, la comida sin la carne no es comida, digamos. ¿Mensualmente no se llega con lo que se gana, con lo que se invierte en carne? Lamentablemente no. Yo como jubilado, digo así. Y la verdad que es muy, muy, muy feo lo que está pasando.